¿Y acá no tuvo mucha oportunidad con Saba, doña Miela? La verdad que no. No fue el agrado de Saba. Ah, no fue el agrado de Saba. ¿Por qué? Él te comentó algo. Y se nota la legua de que nunca le quiso, porque oportunidad nunca le dio. O sea, ¿no lo hablaste esto con Sergio en su momento? Sí, hablamos. Nosotros siempre hablamos con la familia, siempre nos sentamos y hablamos. ¿Qué decía él de su relación con Saba? Y que siempre le decía fuerza que bien estaba haciendo todo su trabajo. Pero jamás le dio chance. Y pasamos todo mal, porque la familia nos hacía pasar mal, por lo que él no le hacía jugar, no le tenía en cuenta. ¿Tenía algo particular con Sergio o por qué no tenía la oportunidad? Según Sergio, que nunca, siempre le habló bien todo así, ¿verdad? Pero él callaba, o que no le daba oportunidad, ¿verdad? O que le daba un partido entre cuatro partidos y quién te va a rendir si es que no le hace jugar. ¿El técnico le llegó a decir que no le iba a tener en cuenta? Sí, le dijo en una oportunidad, en la vuelta de vacación que tuvieron esos cuatro días, le dijo, busca para tu club, porque yo no te voy a llevar en cuenta. ¿Y cuál fue la reacción ahí de él? Y él vino, no nos contó, después dos días, creo que yo le dije, ¿qué pasó? Y dice, ¿no te vas a participar? Me dijo su papá, yo he visto en la práctica. Y dice, yo no está, me dice, ahora ha pasado. Y entonces nos preguntamos. Y así lo dijo. Y le dije yo, pero vos no te podés, mientras que la directiva no te diga. No, y este mal, le dije, por lo menos andá, ve, habla con alguien. Bueno, habló con dos santos y le dijo a los santos de que se vaya en la reserva, porque si no se va, que a lo mejor el club puede amistir otras cosas por él o así. Así se fue la reserva una semana. ¿Y de la directiva nadie habló con él de decirle, mira? Hasta que se fue, hasta que él se fue, ni una directiva no se acercó a hablar con él. Le contó él a su empresario y le dijo que iban a resintir, nomás ya se pidieron para que resina. Y ahí salió, le dijo en un acuerdo, ¿cómo se llama? Él le dijo que quería firmar, que quería que se nos traer por un año. Ah, querían extender el contrato. Sí, y le dijo al empresario que no, que ya iba a resintir, nomás ya. ¿Con quién estás más enojada? ¿Con Saba? ¿Con Cerro? Y la verdad que estoy muy enojada, no niego que estoy muy enojada con el técnico. Así como le he hecho a mi hijo, también él se va a ir de Cerro, yo digo. ¿Vos decís que él lo echa a Sergio de Cerro Porteño y vos decís que él se va a ir de la misma forma? La misma forma, o peor. Ahora, en este tiempo que él estuvo en Cerro Porteño, él tuvo la oportunidad de ser transferido al Real Madrid, si bien fue al Castillas, después al Lugo. ¿Tuvieron la oportunidad de embolsarse un dinero importante de Doña Miguel? ¿Eso me imagino les permitió estar un tiempo con tranquilidad desde el lado económico? La verdad que, lo que te voy a decir, un poco fuerte, ¿verdad? Pero a Sergio le dieron una moneda en lo que fue Real Madrid. Y sí, lo que la plata vino de ahí fue lo que le dio a ellos una misteria. ¿Y por cuánto él fue vendido? Y casi 7 millones de dólares. ¿Y recibió su 20%? ¿Cómo fue el tema? ¿Por qué decir una moneda nada más, doña Miguel? Y decímelo un poco cuántos millones de eso. ¿Él sabe cuánto nos dio a nosotros? ¿Cuánto? 1.800 millones. 1.800 millones, ¿él cobró por la transferencia? 1.800 millones, sí. 1.800 millones. En guaraní nos dieron. Sergio recibió 1.800 millones de guaraníes. A nosotros supuestamente nos dieron esos 800 porque estábamos nosotros en... No sé cómo se llama... Lo que sí que hace son 1.000 lo que le dieron. Pero eso, no sé, él con su representante, que creo que en aquel entonces era Janiel Mavia, tenía que pelear. Y sabe que Janiel Mavia me metió en una financiera de la familia de ellos. Y ahora que Sergio salió de él, no me paga más mi plata y se hace un votador, no me llama, no me escucha ni nada. La financiera de la familia me metió ahí y ahora que salió de él, mi financiera supuestamente no me hace caso. Me voy para cobrar y me dice, ¿en qué le podemos servir, señora? Y dice, ¿está desilusionada o dolida? ¿Desilusionada o dolida? Dolida y desilusionada de todo un poco. ¿Porque Nacional le quería también Nacional acá? Nacional, guaraní, también yo le dije... Sí, porque a mí me contaban, doña Miguel, que aparentemente Cerro quería pagar parte del salario, si es que iba Nacional y así no rescindían, ¿así era el acuerdo? Para mí que fue así. ¿Verdad que sí? Habían pagado la mitad, mitad. La mitad, mitad, y así no rescindían su acuerdo con Cerro. Sí. Pero él ya quería salir de Cerro. Él ya no quería salir más, no queríamos más no saber nada nosotros. Y eso que se dijo de Olimpia, pues es cierto, era cierto, doña Miguel, ahora... Que podía ir a Olimpia, más allá que Olimpia no podía fichar, no hubo nada de Olimpia. No, nada, eso fue el año pasado. Ah, el año pasado, sí. Que Olimpia no podía comprar nada al jugador. Entonces dolía a doña Miguel con Saba, con el ex representante de Sergio, con Cerro también estaba enojada, doña Miguel. Y sí, porque no vale nada, porque ser presidente pues tiene que saber todo lo que pasa en su club. Y no puede ser que él no sepa nada, que no le hable, que todo lo que se le quedó a él. Doña Miguel, y el que le tenía como un hijo prácticamente, como un padrino, era chiquearse a Sergio, ¿no? Sí, chiquearse. Sí, le quiso, pero no sé, también, si hace que le quiere, pero hay tiempo que se te acuerda que un tiempo todavía no le tenía tanto en cuenta también. Doña Miguel, él estuvo también en América, en México, un club muy importante, con mucho dinero. Ahí supongo que habrá marcado una diferencia económica también, después pasó por Corinthians. Sí, y ahí fue que él hizo el Corinthians, y después ahí lo que le juntó un poco, compró unas cuantas casas. Para invertir, ahí en el raíz, para asignarlo. Compró dos quintas, compró una, dos, tres, cuatro casas, y así, pero no es que él es adjunto que tira todo el valor. Yo soy su representante. Gracias. 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 Gracias.